¡Ahí que pasa a todos! ¡Aquí estamos conmigo! ¡Y aquí estamos en Clash Rodo! ¿Qué haces conmigo? ¿Por qué? ¡Sala de finales pasadas! ¿Voy a un teléfono en el 4? ¿Qué haces conmigo? ¡Ya es! ¡Muy bien! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Gracias! 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 ¡Y te hagas un peludo! ¡Puedo! Puedo ¿qué es lo que pasa? ¡Puedo, puedo! ¡Puedo, puedo! ¡Puedo, puedo! ¡Puedo, puedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo citationmos! ¡Vamos! que se lo pone barruco ni cago en la noche que se lo pone barruco 277 en serio no te puedo ganar ¿Ya el 7? ¿En serio Pelini? ¿Pelini? 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 ¿No y no? ¿Vosotros querés ver si te buscó? ¿Pelini? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 No!